¡Suscríbete al canal! Como bien ha dicho Toniki, hoy estamos aquí en un dual en mi canal, ¿vale? Antes que nada deciros que lo que tenéis en pantalla es suyo, ¿vale? Es una doble nuclear jugando completamente solo en modo Warfare 2, que si quieres añadir algo más tú, Toniki, puedes decirlo. Sí, es jugando en PC, por eso se ve un poco extraño, quizás se ve un poco como más aleja del arma y eso, pero porque es PC. Y bueno, no era totalmente solo, estaba con un colega, pero vamos, que ningún tipo de support, ni ninguna ayuda, ni nada por el estilo. Bueno gente, como ya os ha comentado Toniki anteriormente, vamos a tratar hoy un tema bastante controvertido de los que quiero hablar hoy. Y bueno, el tema es la diferencia de hacer un live y jugar el live, ¿vale? Me voy a explicar por si no lo habéis entendido. Y para mí hacer un live, por ejemplo, sería jugar una partida, ¿vale? Pero para hacer el live, es decir, para hacer una partida entretenida, con un comentario entretenido, que sobre todo lo importante no sea la partida, sino el comentario del live que estáis viendo y que estáis escuchando en la partida. Y por otra parte, jugar el live sería, en plan, jugar como, por ejemplo, la Exa Game of Life de Trastornados, que es jugando, tú estás jugando, tú estás concentrado en la partida, pero estás grabando tus impresiones, tus, digamos, lo que estás viviendo, ¿no? Y no estás tan atento al comentario, tan atento a hacer entretenido el vídeo, sino estar concentrado en lo que viene siendo la partida. Tampoco hay que confundir hacer un live con hacer un live falso, ¿vale? Que eso, la verdad es que está muy feo. Hacer un live falso, como ya sabéis, es grabar una partida y luego hacer un live por encima, que eso no para mí no tiene nada de mérito. Y bueno, Toniki, me gustaría que dices tu opinión sobre este tema. Sí, como ha dicho Anónimo, hay una clara diferencia en lo que viene siendo jugar en live y hacer un live, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi canal, y no es por hacer ningún tipo de spams, para dar un ejemplo, tengo una serie que es Road to Tigre Rojo, donde juego partidas donde intento sacar tiros en la cabeza, ¿no? Pero intento que ese comentario en la partida, pues sea entretenido, ¿no? O sea, más divertido verme a mí jugar que ver en sí la partida, porque cuando vas a por cabezas no vas a sacar muchas cosas buenas. Así que lo que pretendo normalmente es decir bromas, hacer tonterías, ¿no? En cambio, como ha dicho, en la de esta de Trasto, pues estaba concentrado jugando en la partida y es cuando dices ¡Mierda! No sé qué, solo sueltas esas típicas palabritas que, por ejemplo, yo cuando juego en live, o perdón, cuando juego sin grabar, yo no digo nada, yo estoy totalmente callado y a lo mejor cuando me matan digo ¡Joder! Entonces, si eso estuviera grabado, sería jugar en live y no comentar en live, como podría ser la diferencia. Como ha dicho antes Anónimo, es un tema, la verdad, que puede causar un poco de confusión a la hora de explicarse, pero creo que se puede entender, ¿no?, esta diferencia. Sí, pues eso, la verdad es que mucha gente lo confunde, mucha gente pues también le da un... ¿Cómo decir? Un mérito o una... no sé, como que los valora de diferente manera, ¿no? Porque si juegas en live, pues para mí, sinceramente, tiene muchísimo menos mérito que sacarte algo jugando en live, tiene muchísimo menos mérito que sacarte algo mientras haces en live, ¿no? Porque mientras estás haciendo en live, como bien ha dicho Toniki, lo que estás intentando es entretener a tu público, lo que estás intentando es que lo que tú estás viviendo en la partida sea mucho más importante y mucho más entretenido que lo que viene siendo la partida en sí, porque la verdad es que yo creo que eso es lo que realmente es importante y si ya de paso te puedes sacar una buena partida, pues mejor que mejor, ¿no? Es mucho mejor que, por ejemplo, estar jugando en live, estar todo concentrado, todo lo que tú quieras, que sí, que estás grabando en live, que estás grabando tu voz en directo, pero no estás en lo que viene siendo la tesitura, el momento, el frenesí de lo que viene siendo hacer un live, sino que estás concentrado en la partida y no es para mí lo mismo. Y luego, un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas perfectas, podríamos mencionar a Stax, ¿no? Que podríamos decir que es como la mezcla, ¿no? Entre lo que sería jugar en live y comentar un live, porque lo hace tan bien, podemos decir a Stax, ¿no? Como podemos decir otra persona, pero Stax es así más conocido. Hace tan bien lo que es el tema de jugar concentrado en la partida y además entretener, y por eso tiene los subs que tiene, ¿no? Porque consigue esa fórmula, ¿no? Que es tan complicada, como tú has dicho antes, es muy difícil que te saques una buena partida cuando estás buscando entretener con tu comentario, y viceversa, ¿no? Cuando estás concentrado en la partida es muy difícil que te salga un comentario animado, ¿no? Como tú has dicho, así que hay que tener clara esa diferencia y el punto medio yo creo que sería la maldita clave, ¿no? Y bueno, sí, Toniki, tienes mucha razón en eso que dices de que Stax es un claro ejemplo de que consigue entretener a las personas mientras se saca una buena partida. Sí que es cierto que lo consigue y que por eso tiene los suscriptores que tiene. Y bueno, yo creo que el tema ya podemos darlo por finalizado. Si quieres decir algo más, adelante. Sí, pues este tema que pude liar un poquito a la hora de escucharlo, me gustaría, o bueno, a ti supongo que también te gustaría que lo dejarais en los comentarios vuestra opinión e incluso ejemplos de partidas o de cosas para que podamos enriquecer nuestras teorías, ¿no? Al fin y al cabo. Pues sí, la verdad que sí, tienes toda la razón. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis como viene el título de Toniki vuestras partidas, vuestras impresiones, todo en los comentarios de este vídeo, que es muy importante. Tenéis su canal en la descripción, que es muy importante que os paséis y que la verdad es que merece muchísimo la pena porque vais a encontrar sobre todo este tipo de partidas que estaba diciendo que entretienen muchísimo mientras juegan y que además de vez en cuando se sacan bastante buenas partidas. Muy de vez en cuando, muy de vez en cuando. Hasta la próxima, chavales. Chao. Adiós.